En la clase de hoy vamos a continuar con la familia de compuestos oxigenados en química orgánica. En esta ocasión, una vez que hemos visto aspectos sobre éteres, sobre alcoholes, sobre aldeídos y cetonas como compuestos oxigenados, vamos a abordar el tema de lo que se conocen como ácidos carboxílicos y sus derivados. Vamos a abordar aspectos sobre la nomenclatura y las reacciones químicas. Los compuestos ácidos carboxílicos y sus derivados son un grupo de compuestos que tienen en común la presencia del grupo acilo. El grupo acilo se define como este diseño arquitectónico en las moléculas que tiene un carbono doblemente unido a un oxígeno, un carbono sp2, que a su vez está unido a un grupo alquílico a través de un enlace directo carbono-carbono. Los grupos acilo pueden tener en este lugar grupos alquílicos o grupos aromáticos. A diferencia de los aldeídos y cetonas, los grupos acilo son una constante en los ácidos carboxílicos y sus derivados, mientras que en aldeídos y cetonas la constante está asociada a la presencia únicamente del grupo carbonino. Los compuestos carbonílicos que forman la familia de ácidos carboxílicos y sus derivados presentan más que todo reacciones de sustitución, a diferencia de los aldeídos y cetonas que como hemos visto presentan reacciones de adición. En esta lámina podemos observar de una manera muy sencilla los diferentes tipos de lo que se define como un ácido carboxílico y lo que se definen como derivados de ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico, como les dije, tiene en común con todos sus derivados la presencia del grupo acilo, que se repite como una constante en cualquiera de las estructuras. Ácido carboxílico, éster, anídrido de ácido, cloruro de acilo y las aminas. Como vemos aquí, los ácidos carboxílicos tienen un grupo acilo que está unido, el carbono sp2, a un grupo H. Un éste tiene ese carbono sp2 unido a un grupo OR y un anídrido tiene el carbono sp2 del grupo acilo unido a toda esta estructura que está dibujada aquí. Por otra parte, los aluros de acilo, disculpe, los aluros de acilo, están definidos como grupos acilo que están unidos en su carbono sp2 directamente a un halógeno. Y las amidas tienen el carbono sp2 del grupo acilo unido directamente a un nitrógeno sp3. La nomenclatura de ácidos carboxílicos es muy sencilla. Los ácidos carboxílicos se nombran en química orgánica colocando primero la palabra ácido, seguido por la raíz del arcano de origen, con el sufijo oico o ico. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido carboxílico, como lo sabemos, tenemos el grupo acilo que está unido directamente a un grupo H a través del carbono sp2 del carbonilo. En este caso colocamos entonces primero para nombrarlo la palabra ácido. metano. Todos los compuestos orgánicos, o por lo menos los alcanos, que tienen un solo carbono, la raíz, el nombre de origen es metano y por lo tanto vamos a colocar ácido metano, pero no es metano, colocamos la terminación oico. Por eso este compuesto, de acuerdo a la nomenclatura UUPAC, es ácido metanoico. Lo mismo aplicamos para este ácido carboxílico que tiene el grupo acilo, unido a través del carbono sp2 con un grupo H, lo denominamos ácido etanoico. ¿Por qué eta? Porque viene el origen de la palabra de los alcanos con dos carbonos, que se conoce como etano, pues ácido etanoico. Aquí tenemos un ácido carboxílico compuesto en la cadena más larga carbonada por tres carbonos, pues lo llamamos con el nombre de origen del propano de tres carbonos como la cadena más larga, que es propano. En este caso ácido propanoico. La terminación oico es una constante para nombrar todos los ácidos carboxílicos. Y aquí tenemos entonces el ácido butanoico. Aquí abajo he colocado los nombres comunes que se utilizan para nombrar este tipo de ácidos carboxílicos y que están aceptados por las yupas. Está el ácido fórmico, el ácido acético, el ácido propiónico, el ácido butinoico. Los nombres están asociados al origen de este tipo de ácidos carboxílicos en la naturaleza que generalmente se obtienen, se sintetizan biológicamente mediante procesos de oxidación que necesitan la presencia de oxígeno y de enzimas oxidantes. Aquí abajo he colocado la estructura del ácido pentanoico porque contamos cinco carbonos. Aquí la del ácido exanoico porque contamos seis carbonos. El ácido propenoico, tres carbonos con un doble enlace, por eso es propen. Y el ácido benzene carboxílico. Es importante recordar, así como hemos recordado para otros tipos de compuestos, es importante recordar que en nomenclatura yupa el grupo carbonil del ácido carboxílico siempre va a tener la posición número uno. En nomenclatura común, el carbono unido al grupo carbonilo, no el carbono SP2, sino el que está unido al grupo carbonilo, tiene asignada por otra parte la posición alfa. Recordemos que en nomenclatura común no se utilizan los números, sino que se utilizan letras para asignar las posiciones de esta manera. Aquí tenemos entonces el ácido exanoico, ¿ok? Que tiene la cadena más larga carbonada continua de seis carbonos, por lo tanto es un hexano, pero lo nombramos como un ácido, ácido exanoico. Los ácidos carboxílicos tienen identificado el grupo funcional como grupo carboxílico. Recordemos que el grupo funcional es el que le da la reactividad característica a ese compuesto, y en el caso de los ácidos carboxílicos, el grupo carboxil se identifica como una estructura como esta, donde tenemos el carbono SP2 doblemente unido al oxígeno, que a su vez tiene que estar unido al grupo OH. Cuando nosotros veamos este arreglo molecular en cualquier estructura orgánica, podemos estar seguros de que estamos frente a un ácido carboxílico. Estas son dos formas diferentes en las cuales se puede escribir el grupo funcional del ácido carboxílico, COOH o CO2H. Cualquiera de estas dos formas de escribir ácido carboxílico se entiende que representa esta característica de enlace, carbono doble enlace oxígeno y carbono OH. Repito que se pueden escribir de esta manera condensada o abreviada. ¿Cómo se nombra un ácido carboxílico? Cuando el grupo carboxil está unido directamente a un anillo o ciclo. Cuando el grupo carboxil, que es este, que es este y que es cualquiera de estos dos, está unido directamente a un anillo, el compuesto sigue teniendo el prefijo ácido, pero no termina en oico, sino que termina con la palabra carboxílico. En este caso, este sería el ácido ciclohexano carboxílico. Este sería el ácido trans-3-metil-ciclopentán carboxílico. Recordemos que esta siempre será la posición 1, 2 y 3. ¿Ok? Y aquí tenemos el ácido 1, 2-bencén carboxílico. Debido a la naturaleza ácida, los ácidos carboxílicos pueden formar sales con compuestos básicos inorgánicos u orgánicos mediante una reacción simple ácido base que consiste simplemente en un intercambio de protones. Recordemos que los ácidos carboxílicos, el protón ácido que se intercambia es el protón que está unido al oxígeno del grupo carboxil. Este es el hidrógeno que consideramos ácido y que puede ser donado a una base como un protón. Pues bien, debido a esa naturaleza ácida, se pueden formar sales de ácidos carboxílicos mediante una reacción, como acabo de mencionar, una reacción simple ácido base. Los productos que resultan las sales de los ácidos carboxílicos se nombran de la siguiente manera. Se identifica el ácido originario, se elimina la palabra ácido y se sustituye la terminación oico por la palabra, por la terminación ato, seguido del nombre del contrayón positivo. Aquí tenemos, esta sería, se identifica el ácido originario, el ácido originario es el que tiene aquí un hidrógeno y lo identificamos como ácido metanoico. Para nombrar la sal, eliminamos la palabra ácido, sustituimos el sufijo oico por ato, como está aquí, metanoato, en vez de metanoico, metanoato, añadimos la partícula D y colocamos el nombre del contrayón. En este caso, esta sal de ácido carboxílico se formó por reacción del ácido carboxílico con hidróxido de sodio. En este caso, tenemos el etanoato, porque esto venía del ácido etanoico, si consideramos que aquí había originalmente un hidrógeno, entonces será no etanoico, sino etanoato de, aquí sería potasio, no sodio. Y lo mismo aplicamos aquí, este sería benzén carboxilato de sodio de acuerdo a la nomenclatura y UPA. Los aluros de acilo son otros compuestos que tienen que ver con los derivados de ácidos carboxílicos. En la lámina anterior vimos específicamente el ácido carboxílico y las sales de ácidos carboxílicos. Aquí vemos lo que se conoce como un derivado de ácido carboxílico, que es un aluro de acilo. ¿Qué es un aluro de acilo? Es una especie que tiene el grupo acil, aquí está el grupo acil, que se repite aquí y se repite aquí, ¿ok? Y en esta ocasión el carbono sp2 está unido a un halógeno mediante un enlace covalente. Estos aluros de acilo se nombran usando la raíz del nombre ácido y sustituyendo el sufijo oico por oilo. Y se coloca el nombre del halógeno al principio seguido de la partícula D. Por ejemplo, el compuesto que tenemos aquí, ¿ok? Este que está aquí, viene del ácido etanoico. Pues entonces, le quitamos el nombre de ácido, colocamos el nombre del halógeno que está unido, en este caso es cloruro, colocamos la partícula D, y en vez de colocar etanoico, sustituimos la terminación oico por la terminación oilo. De esta manera, este compuesto que está aquí es cloruro de etanoilo, que proviene del ácido etanoico. En esta lámina, vemos cómo se nombra y cómo es la estructura de otro tipo de compuestos que se conocen como derivados de ácidos carboxílicos del tipo anídrido de ácido. Los anídridos de ácido se nombran utilizando la palabra anídrido, seguido por el nombre del o de los ácidos que reaccionaron para formar el anídrido de ácido. ¿Cómo es eso? Muy simple. Para formar este compuesto, que es la estructura general de un anídrido de ácido, es necesario poner a reaccionar dos unidades de ácido carboxílico, que dan como resultado esta estructura. Las dos unidades de ácido carboxílico pueden ser iguales o diferentes, y de acuerdo a si son iguales o diferentes, así será el nombre del anídrido. ¿Cómo se nombra un anídrido? Se nombra utilizando la palabra anídrido en vez de ácido, se coloca la palabra anídrido, seguido del nombre de los ácidos que reaccionaron. En este caso, en esta estructura, por ejemplo, se entiende perfectamente que reaccionaron dos ácidos etanoicos. Entonces, el anídrido se llama anídrido etanoico, porque lo único que reaccionó fueron dos ácidos idénticos etanoicos. En este caso, vemos igualmente que el anídrido es simétrico y reaccionaron dos ácidos propanoicos, tal y como está aquí. Por lo tanto, el anídrido se llama anídrido propanoico, y en este caso tenemos el anídrido benzoico, que tiene el nombre de los ácidos, ¿ok? Con la propia terminación del ácido oico, porque si trazamos una línea y vemos la simetría de la estructura, vemos que esta estructura se obtuvo por reacción de dos unidades idénticas de ácido benzoico. Aquí abajo tenemos un ejemplo de anídridos que son cíclicos. Los anídridos cíclicos se obtienen a partir de ácidos butanodioicos, es decir, compuestos orgánicos que tienen doble función de ácido carboxílico. En este caso tenemos el anídrido butanodioico. Aquí tenemos el anídrido pentanodioico, y aquí tenemos el anídrido butanodioico, buteno porque tenemos un doble enlace, buteno porque son cuatro carbonos, uno, dos, tres y cuatro. Aquí tenemos el pentanodioico porque tenemos cinco carbonos, ¿ok? Y aquí tenemos butanodioico porque tenemos cuatro carbonos. Otro tipo de derivados de ácidos carboxílicos se conocen como ésteres. Los ésteres son compuestos orgánicos que tienen, al igual que los otros compuestos que hemos visto de los ácidos carboxílicos y derivados, tienen en común la parte asociada al grupo acil. Y los ésteres se caracterizan porque el carbono sp2 del grupo acil está unido a un grupo OR. En los ésteres es importante diferenciar que este se llama oxígeno carbonílico y este oxígeno se llama oxígeno carboxílico. La diferencia entre un éster y otro corresponde a la naturaleza del grupo R' y del grupo R. De esta manera tenemos varios ejemplos aquí para mostrar la forma en la que se tienen que nombrar los ésteres. Los ésteres se nombran eliminando la palabra ácido, ¿ok? del ácido de origen y usando la raíz del nombre y cambiando la terminación oicoporato usando la partícula D y luego el nombre del grupo unido al oxígeno carboxílico. Recordemos que este es el oxígeno carboxílico. Es muy fácil, aquí tenemos un ésteres. ¿Cómo sabemos que es un ésteres? Porque tenemos el carbono sp2 unido a un oxígeno que no está unido a un hidrógeno sino que está unido a un grupo R' que en este caso es un grupo etilo. Toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí corresponde al ácido etanoico, por eso lo llamamos etanoato de el grupo que tenemos unido aquí que es el grupo etilo. Este que está aquí sería un propanoato porque esta es la parte que viene del ácido propanoico, entonces lo llamamos propanoato de el grupo que tenemos aquí unido, penilo. Este de aquí va a ser 1, 2, 3, 4, este sería el 3-bromo butanoato de el grupo que tenemos aquí metilo. Y este sería el ciclohexil carboxilato de etilo porque toda esta parte la identificamos como el ácido ciclohexil carboxílico. Otro tipo de compuestos que consideramos en esta ocasión son los ésteres cíclicos. Los ésteres cíclicos se llaman lactonas. Las lactonas son compuestos orgánicos oxigenados, son ésteres que tienen, se caracterizan porque tienen múltiples aplicaciones en química medicinal y múltiples actividades biológicas en el ámbito de compuestos farmacéuticos. Las lactonas se reconocen porque son ésteres cíclicos. Aquí reconocemos nosotros lo que se identifica con un éster. La parte del grupo acil unido el carbono sp2 a un grupo OR. ¿Cómo los nombramos? De una manera completamente diferente a los otros compuestos. Nosotros identificamos el tamaño del ciclo. El tamaño del ciclo de cinco miembros corresponde a una ciclopentanona. Es una ciclopentanona porque tengo un grupo carbonido. La ciclopentanona tiene la posición 1 en este carbono y en la posición 2 del ciclo tenemos un oxígeno que denominamos en esta ocasión como un grupo oxa. El grupo oxa, el oxígeno, está en la posición 2 si tomamos esta como 1. Por lo tanto, este compuesto se llama 2 oxa ciclopentanona. En este caso, el tamaño del anillo es de 6, es una ciclohexanona que tiene en la posición 2 el grupo oxa. Por lo tanto, es 2 oxa ciclohexanona. Y aquí tenemos la 3-metil-1, 2-3, 3-metil-2-oxa ciclohexanona. Y aquí tenemos la 3-etil-2-oxa ciclopentanona. Los nombres comunes de estos compuestos son realmente muy particulares. Es gamma-butilolactona, delta-butilolactona, delta-caprolactona y gamma-caprolactona. En esta ocasión, me interesa que ustedes aprendan a nombrarlos de acuerdo a la nomenclatura yupa, mientras que la información sobre los nombres comunes es netamente un conocimiento que no voy a evaluar. Otro tipo de compuestos que se conocen como derivados de ácidos carboxílicos son las amidas. En las amidas, volvemos a tener el mismo grupo acil en común, que es este que está aquí, pero en el caso de las amidas, el carbono sp2 se une mediante un enlace covalente directamente a un nitrógeno sp3. En nombre de las amidas, la forma de nombrarlas es realmente muy sencilla. Utilizamos el nombre de raíz del ácido etanoico, pero sustituimos la terminación oico por amida. Entonces, en este caso sería etanamida. En este caso sería, la cadena más larga es de butanoico, entonces sería 4-clorobutanamida. Esta sería benzen carboxamila, porque viene del ácido benzen carboxílico. Y esta sería cis, porque están los dos sustituyentes en posición cis, 2-etil-ciclohexan-carboxamida, ¿ok? Porque viene del ácido carboxílico. Si se tiene un sustituyente unido al nitrógeno, el nombre del sustituyente aparece primero en el nombre de la amida. Por ejemplo, esto que está aquí es una propanamida, ¿ok? Porque viene del ácido propanoico y es una amida por la razón de que el carbono sp2 está unido directamente a un carbono sp3. Es una propanamida, pero esta propanamida no es simplemente propanamida. Es una propanamida que tiene sobre nitrógeno sp3 un grupo sustituyente y lo voy a nombrar de esta manera. Como solo tiene un grupo sustituyente, coloco la letra N, identifico el sustituyente como ciclohexil y termino dándole el nombre a la propanamida. En este caso, el nitrógeno sp3 tiene dos grupos sustituyentes. Cada vez que se tiene un grupo sustituyente, se utiliza la letra N para decir que ese grupo está unido al nitrógeno sp3. En este caso sería enetil, enemetil, pentanamida. Pentanamida porque viene del ácido pentanoico. Aquí tenemos el caso en el que ambos sustituyentes sobre nitrógeno son iguales. Igual de la misma manera, se coloca dos veces la letra N porque corresponde a un nitrógeno dos veces sustituido y la partícula en el nombre dietil porque el etil se está repitiendo dos veces. Y terminamos el nombre con butanamida. Las amidas cíclicas se llaman lactamas. Los ésteres cíclicos se llaman lactonas. Las amidas cíclicas, lactamas. Y al igual que los ésteres, el nombre es muy particular. Identifico el tamaño del ciclo. Esto es una ciclohexanona que tiene en la posición dos del ciclo, tomándola del carbono sp2 del carbonilo como uno, tienen en la posición dos del ciclo lo que identificamos como un grupo asa. Entonces, este compuesto sería dos asas ciclohexanona. Este sería dos asas ciclopentanona y este sería dos asas ciclobutanona. Los nombres de abajo se refieren en rojo a los nombres comunes que solo se los coloco para que vean que son realmente particulares y utilizan letras para las posiciones asociadas al anillo. Por último, en la familia de los derivados de ácidos carboxílicos figuran los nitrilos. Los nitrilos no tienen grupos asilo ni grupo carbonilo, pero forman parte de la familia de los ácidos carboxílicos porque ellos a través de reacciones de hidrólisis logran transformarse en ácidos carboxílicos. Para nombrar un nitrilo utilizamos, al igual que con las amidas, el sufijo nitrilo y le damos el nombre a ese nitrilo el que está asociado a el alcano, por ejemplo, en este caso de dos carbonos. Un alcano que tiene la cadena carbonada de dos carbonos como la cadena más larga se llama etano, pues este compuesto se llama etanonitrilo. Este que es aquí se llama benzen carbonitrilo porque viene del ácido benzen carboxílico, benzen carbonitrilo. Este que está aquí será entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 metil, exan, nitrilo. Y este que está aquí será 1, 2, 3, es un propen, nitrilo. Los nombres que están en rojo son los nombres comunes que se los coloco solamente para que los conozcan, pero no se los voy a evaluar en este curso. Luego de haber visto la estructura y aspectos muy básicos de la nomenclatura de ácidos carboxílicos y sus derivados, vamos a retomar en este caso lo que ya habíamos visto para el de hidro y cetones, donde ubicamos el carbono del grupo carbonilo como un carbono sp3 con una geometría trigonal plana y unos ángulos de enlace que se corresponden con 120 grados multiplicado por 3. En esta lámina observamos también lo que es el dibujo, la diagramación de los lóbulos pi del orbital molecular pi que está constituido por el solapamiento de dos lóbulos P de este carbono sp2 y este oxígeno sp2. Este enlace que está aquí es el enlace sigma. Recordemos que un enlace doble carbono-oxígeno está constituido por un enlace sigma y un enlace pi. Aquí tenemos el oxígeno que tiene representados sus dos lóbulos sp2. El oxígeno tiene una hibridización sp2, como ya sabemos, y en cada uno de estos lóbulos sp2, el oxígeno tiene un par de electrones libres. Recordemos que el par de electrones libres quiere decir que ellos no están formando enlace con otro elemento y que solamente sienten la atracción del núcleo positivo de oxígeno. Una característica muy importante de los ácidos carboxílicos y sus derivados es la posibilidad de establecer estructuras contribuyentes de resonancia. Recordemos que las estructuras contribuyentes de resonancia se originan en el movimiento de electrones libres y electrones pi. En este caso tenemos aquí la estructura de resonancia para un éster, para un ácido carboxílico y para una amida. Recordemos que las estructuras contribuyentes de resonancia son más estables mientras no tengan separación de cargas y en ese sentido en este grupo de estructuras contribuyentes de resonancia es fácil plantear y darse cuenta que estas de este lado son las estructuras que más tiempo van a representar, el tiempo que van a representar las estructuras del éster, del ácido carboxílico y de la amida. Mientras que estas estructuras que tienen separación de carga contribuyen al tiempo de vida de cada uno de estos compuestos pero en mucha menor proporción porque repito al tener separación de carga son estructuras que tienen mayor inestabilidad. Otro aspecto importante de los ácidos carboxílicos y de sus derivados es que al tener los ácidos carboxílicos posibilidad de establecer puentes de hidrógeno como interacción intermolecular entre sus moléculas, los puentes de hidrógeno representados aquí no como enlaces covalentes sino como interacciones de puentes de hidrógeno constituyen un factor importante como ya hemos visto en la en el lapso anterior al respecto de interacciones intermoleculares que aumentan considerablemente el punto de ebullición de los compuestos orgánicos. En este caso vemos como dos moléculas de ácido carboxílico pueden interactuar intermolecularmente a través de puentes de hidrógeno. Lo mismo ocurre con las amidas que pueden establecer interacciones no sólo de puentes de hidrógeno sino interacciones dipolo-dipolo. Recordemos que de las interacciones intermoleculares las que más contribuyen a aumentar el punto de ebullición son las interacciones de puentes de hidrógeno y las interacciones dipolo-dipolo y en ese sentido tanto las amidas como los ésteres tienen la posibilidad de establecerlos y por esa razón de los derivados de ácidos carboxílicos las amidas y los ácidos carboxílicos son los que tienen mayor punto de ebullición. En esta última penúltima lámina consideré colocar nada más como aspecto cultural y de conocimiento, no se los pienso evaluar, algunas estructuras relevantes de ácidos carboxílicos que forman parte de importantes, son piezas importantes en los sistemas biológicos. Tenemos el ácido pirúvico, el ácido láctico, el ácido oxálico, el ácido succínico, el ácido cítrico que se sintetiza y lo contienen los frutos cítricos y es el que nos permite tener en parte ese sabor ácido. El ácido cítrico no es la vitamina C pero si es un compuesto que como les dije le confiere ese sabor ácido a cierto tipo de fruta. Aquí tenemos el ácido málico y tenemos estas dos estructuras, ambas tienen funciones de ácido carboxílico que se conocen como prostaglandinas, son estructuras que se liberan durante procesos inflamatorios. Por último coloque en esta lámina algo digamos como contribución para la cultura de ustedes que tiene que ver con el concepto de lo que es vinagre. Cuando uno va al supermercado y va al pasillo de los aceites, al lado de los aceites generalmente se encuentran unas botellas que se identifican como vinagre de manzana, vinagre de vino, vinagre blanco, vinagre balsamo. Si nosotros observamos el precio, el costo de estos productos vemos que entre todos los más costosos son vinagre de manzana, vinagre de vino y el más costoso de todos es el vinagre balsamo. El vinagre blanco se obtiene mediante un proceso químico, es simplemente una disolución de ácido acético en medio acuoso más o menos entre 3 y 5% masa a masa. Los vinagres que no son vinagre blanco son vinagres que se obtienen por procesos biológicos que se llevan a cabo en sistemas biológicos con la ayuda de microorganismos. Los procesos de síntesis de vinagre, o sea de ácido acético o ácido etanoico que se conoce como el componente del vinagre que es una solución acuosa diluida de ácido acético o ácido etanoico en los sistemas biológicos, en los sistemas biológicos, ese ácido acético se inicia con la descomposición mediante una reacción que se llama glucólisis de la glucosa que abunda sobre todo en las especies vegetales. Mediante un proceso de glucólisis la glucosa se descompone en esta estructura que se llama piruvato que es una sal del ácido pirúvico que es un ácido carboxílico. Por la acción de una enzima que se encuentra en esas especies vegetales que se llama piruvato descarboxilasa se logra transformar el piruvato en acetaldehído y por la acción de una enzima oxidante se transforma el acetaldehído en etanol y perdón si el acetaldehído en etanol y finalmente el etanol se transforma por la acción de microorganismos en ácido etanoico o ácido acético. Aquí en esta lámina vemos de una manera más gráfica lo que constituye todo el proceso de síntesis de ácido acético a nivel biológico. El último paso involucra un proceso de fermentación básica con bacterias del ácido acético que transforman el etanol en presencia de oxígeno en ácido acético. Valga la pena decir que esto es un proceso de oxidación catalizado por enzimas específicas. Lo que quiero decirles con esto es que los ácidos carboxílicos forman parte importante de nuestra vida diaria. En este caso el ejemplo del vinagre que son soluciones diluidas de ácido acético vemos que el vinagre de manzana, el vinagre de vino y el vinagre balsámico son realmente costosos porque vienen de procesos lentos que se llevan a cabo sobre diferentes especies de frutas de vegetales para transformar la glucosa en ácido acético. Estos vinagres a diferencia del vinagre blanco que es netamente sintético de laboratorio, estos vinagres se originan mediante la formación repito de ácido acético pero contienen una cantidad de sustancias que le dan un sabor y un aroma característico y además por ejemplo el balsámico y el de vino contienen sustancias antioxidantes y sustancias que son muy importantes desde el punto de vista nutricional. Sin embargo el uso de estos vinagres está recomendado en pequeña cantidad porque siempre disgusta un exceso de vinagre en un plato, en una comida que se traduce en un sabor desagradable si nos pasamos en la cantidad de ácido acético que incorporamos en ese plato. De esta manera concluimos con el tema de nomenclatura de ácidos carboxílicos y derivados y en la próxima presentación trabajaremos el tema de la reactividad de los ácidos carboxílicos y de sus derivados.